Si quieres saber qué es la melatonina, para qué sirve y en qué casos deberías consumirla, no puedes perderte ese vídeo. ¡Al lío! La melatonina es una hormona que se produce de manera natural principalmente en la glándula pineal del cerebro y en la retina y entre otras funciones es capaz de regular el ciclo del sueño. Tenemos que saber que la luz impide que sinteticemos melatonina y de esta forma nuestro cuerpo evita que nos durmamos en los momentos en los que estamos rodeados de mucha luz, como por ejemplo cuando es de día. Esta inhibición de la síntesis de melatonina aumenta mucho si nos exponemos a la luz azul de televisores, ordenadores, teléfonos móviles y precisamente porque se exponen a la luz azul que emiten estos aparatos justo antes de ir a dormir, muchas personas consumen suplementos de melatonina para evitar que disminuya la cantidad y la calidad de su sueño. Otro motivo por el que recurrimos a la suplementación con melatonina es para reducir el tiempo que tardamos en dormirnos y para evitar que nuestros patrones de sueño se alteren, ya que sabemos que los patrones de sueño irregulares están asociados con una gran cantidad de problemas de salud y entre ellos un envejecimiento prematuro. En caso de que tú también optes por suplementarte, quiero decirte que puedes obtener un 10% de descuento en toda la web de HSN utilizando el código que aparece en pantalla o entrando desde el enlace de la descripción del vídeo. Además, así estarás apoyando nuestro contenido. La manera más habitual de utilizar este suplemento es consumirlo entre 30 y 60 minutos antes de que nos vayamos a dormir. Y aunque lo normal es encontrar comprimidos de entre 1 y 2 miligramos, la dosis habitual se encuentra en entre 1 y 5 miligramos diarios. Aunque hemos comentado que es una hormona, la melatonina no provoca ningún tipo de efecto secundario. Por el momento se ha visto que es segura y al dejar de administrarla no produce ningún tipo de síndrome de abstinencia ni de adicción. De hecho, ha mostrado resultados muy positivos en cuanto al tiempo y la calidad del sueño de personas con insomnio independientemente de la edad de los sujetos. También sabemos que la melatonina es un antioxidante muy potente con efectos neuroprotectores. Y se ha visto que las personas con depresión tienen niveles más bajos de melatonina que las personas que no sufren este problema. Además, si eres fumador y eres anciano, deberías saber que tu producción de melatonina probablemente esté alterada. Así que si fumas, si eres mayor de 40 años y si padeces síntomas depresivos, quizás deberías considerar recurrir a la melatonina. Además de dejar de fumar y cuidar tu higiene del sueño, lógicamente. Por otra parte, la melatonina tiene una gran cantidad de funciones distintas a la mejora del sueño. En primer lugar, estimula la producción de hormona de crecimiento y parece que esto ocurre en mayor medida si las dosis son altas. Sabemos que la hormona de crecimiento puede ayudarnos a recuperarnos mejor tras los entrenamientos y a mejorar nuestra composición corporal, por lo que este aumento puede ser algo muy positivo. En segundo lugar, puede ayudar a reducir los síntomas que provocan las migrañas y las cefaleas. Y en tercer lugar, puede mejorar el funcionamiento de la tiroides, aumentar la fertilidad, reducir los síntomas de la menstruación y reducir la depresión asociada con la menopausia. ¿Hay alimentos que pueden proporcionarte melatonina? Pues sí, sí que los hay. Y aunque debes tener en cuenta que sus cantidades de melatonina no son especialmente altas, toda ayuda es buena si padeces algunos de los problemas que hemos mencionado antes. Estos alimentos en particular son el tomate, las nueces, las fresas, las cerezas, la cebada, el centeno y el aceite de oliva. Si te ha gustado este vídeo, agradeceríamos que lo compartieses con alguien a quien consideres que puede venirle bien o que nos dejases un comentario para que así podamos ayudar a más personas. Y si se te ocurre algún otro dato importante sobre la melatonina, déjanoslo en los comentarios y fijaremos en la parte superior el que más nos guste para que todo el mundo pueda verlo. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis a los próximos temas de la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima!